Monseñor Edison Farfán, sus impresiones para prensa franciscana de este Taller Nacional de Comunicaciones. ¿Cuáles sus impresiones? ¿Realmente cubre la expectativa? Bienvenido. Hola, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría. Sin duda es un sueño de los obispos que todos los comunicadores y periodistas de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú puedan reunirse. Este taller ha podido convocar y obviamente ahora es un sueño hecho realidad. Y la experiencia es enriquecedora. Primero porque hemos podido compartir experiencias de lo que hacemos en nuestras iglesias locales, en nuestros contextos. Y también hemos tenido una actualización de todos los temas que se vienen publicando desde las jornadas mundiales de la comunicación social, esos mensajes que nos da el Papa Francisco. Hemos reflexionado sobre la evangelización digital, la inteligencia artificial. En fin, creo que ha sido provechoso este encuentro y espero que esto se pueda replicar en los diferentes lugares donde nos desenvolvemos. Muchas gracias. También hubo un punto en el cual se propone incluir en la formación de los seminarios este tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión? Mucho salió este tema. Se habla de los nativos digitales. Es que hay gente que ya nació con esto y obviamente no podemos cerrar los ojos. Tenemos que abrir las puertas para poder dejarnos iluminar y obviamente caminar con la tecnología, caminar con la evangelización digital. ¿Y cuáles son esos retos también que nos ofrece la inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos aprovecharla para la evangelización, para el bien común y para servir especialmente a los más pobres, a los más vulnerables? Muchas gracias, Monseñor. Para Prensa Franciscana, Miriam Núñez.